Bueno, buenas tardes. No, esa es la silla mía. Es la silla mía. Un momento. Ok, ya, para ponerlo. Buenas tardes, por favor. No, buenas noches. Perdónenme. Yo soy Ellen Lismore, líder. Ahí dice en el programa Ellen L, líder, pero el L es Lismore, de mi padre Thomas Lismore. Británico. ¿Oyen o no? Ahora voy a repetir. Ellen Lismore, líder. Tengo el honor de presidir la NACAE, la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos. Y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este público entusiasta que está esperando nuestro highlight del año. Nuestro highlight del año es, en inglés, bueno, es highlight, pero es lo principal que hacemos en el año del NACAE, es dar la beca Gastón Fernández de la Torriente y el premio educador del año. Así que vamos a empezar el acto. Yo les diré que, déjeme, déjame ponerme aquí un poquito. Yo tengo mis dificultades de equilibrio. Bien, yo presido, como les digo, el NACAE. No tengo nada preparado y esta es primera vez que debuto como maestra de ceremonias. Así que, se supone que digo un chiste, pero no tengo ninguno. Así que, perdónenme. Bueno, el objetivo principal de la NACAE o NACAE es, ay, ahora estoy gritando, es promover, bueno, hablar de todas nuestras riquezas culturales. Y ofrecemos actos de temas variados. Puede ser musicales, puede ser de genealogía, puede ser de Carlos Finley y la Fiebre Amarilla. O sea, hemos tenido durante el año varios programas, varios actos. Me parece que fueron exitosos. Pero, como les digo, hoy es el día principal del año, por dos motivos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, déjame ver, la directiva, no voy a decir los nombres y los cargos, pero yo estoy viendo en las mesas a varias personas de la directiva, porque el equipo es el que hace la asociación. Una sola persona no puede. Y ahí, en la mesa mía, veo a Edi Zayas Bazán, veo a Lourdes, a Federico Justiniani. Todos los que yo estoy nombrando pertenecen a la directiva o son ex oficio. Fueron presidentes como Federico. Y está Matilde Álvarez, nuestra secretaria. Está vicepresidente Vladimir Nodal. Los estoy mirando en la mesa mía. En la otra mesa está Julito Hernández Millares, Domingo Trujillo con la señora. Y nuestra queridísima María Acosta, que tanto ha hecho, siempre nos alienta mucho con los asuntos de índole educativa. Ella es tremenda, es un pilar, es indispensable. Entonces, déjame, Tony, espérate, si no, no salgo vídeo de aquí. Tony Madrigal también. He, a ver, por ahí, Rosardi que no me quiere saludar. Por otras razones. Orlando Rosardi, ¿quién más? Así, miro así, déjame ver. No tengo puesto los espejuelos. He omitido a alguien, por favor, díganmelo, porque yo quiero salir también viva del lugar. Bueno, pues sí, sin más, yo creo que ya esta es la bienvenida, ¿no? ¿Qué otra cosa tengo que decir? Yo lo que voy a hacer es presentar, tengo que seguir el programa. Presentación de la beca, doctor Gastón Fernández de la Torriente. Y va a ser nuestra secre, Matilde Álvarez, quien va a tener el gusto de presentar a nuestra ganadora. Que yo no sé si uno va a decir un discurso, ¿no? ¿No? Bueno, no.